De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la demografía económica de los negocios en México señala que según la actividad, 7 de cada 10 negocios en el sector manufacturero llegan a cumplir de 1 a 9 años y medio de vida. Sin embargo, para los sectores de comercio y servicios privados no financieros, se reduce a menos de 6 de cada 10. En entrevista al director regional sur del INEGI, Juan de Dios Solís, explicó que es complicado saber las causas de que un negocio no prospere en su actividad económica, debido a que cuando se levanta el censo, el propietario del negocio no siempre está disponible. Sin embargo, señaló que el 80% de los negocios cerraron por falta de rentabilidad y sus consecuencias, tales como una falta de estudio de mercado, un 5% por arrendamiento elevado y un 4% por inseguridad. Nos dice que el 80% de estos que nos dan razón, dicen fue por falta de rentabilidad, o sea son la gran mayoría. Los establecimientos que más cierran son los comerciales, los que menos cierran son los establecimientos manufactureros y los que están en el medio son los establecimientos de servicios. www.inegi.org.mx Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.